Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un video que hace mucho quería hacer porque hay muchas personas que no saben cuál es la diferencia entre el iPhone XR y el iPhone XS o XS+. Así que en este video voy a tratar de ayudarlo a tomar una decisión porque sé que muchos de ustedes quieren comprar el XS o el XR y no saben cuál es la diferencia entre estos dos dispositivos. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Vamos a empezar con lo que es el tamaño de la pantalla. Ustedes pueden ver que el iPhone XR tiene una pantalla de 6.1 pulgadas. El iPhone XS tiene una pantalla de 5.8 pulgadas. El iPhone XS más tiene una pantalla de 6.8 pulgadas. La diferencia entre estos dos dispositivos es que el iPhone XR está en el medio del iPhone XS y del iPhone XS+. Aquí ustedes pueden ver si lo ponemos al lado, quizá ustedes no vean la diferencia entre la pantalla. Quizá no se pueda ver mucho, pero sí hay una diferencia cuando nosotros entramos a algunas aplicaciones. Podemos ver que en el iPhone XS se ven mucho mejor las cosas. Aunque no es tanta la diferencia, aunque este sea una pantalla LSD, no crean que porque esta sea OLED, es tanta, tanta la diferencia que ustedes puedan decir ¡Wow! Es de la noche a la mañana la diferencia entre estas dos pantallas. Ustedes pueden ver que tiene el mismo fondo y yo estoy seguro que ustedes no pueden distinguir la diferencia entre estas dos pantallas. Solamente si yo abro una aplicación como por ejemplo Instagram, ustedes quizá puedan ver la diferencia entre estas dos pantallas. Otra diferencia que vamos a tener entre estos dos dispositivos es que el iPhone XR no cuenta con 3D Touch. Para los que no saben lo que es el 3D Touch es cuando nosotros presionamos en la pantalla y nos sale este menú en las aplicaciones. Ustedes ven, nos sale este menú en el iPhone XR, no tenemos esa opción. Pero si nosotros entramos, vamos a decir al centro de control y presionamos unos segundos, ustedes pueden ver que nos da como esa sensación de que nosotros tenemos 3D Touch en este dispositivo. Otra de las cosas que pude notar a pesar de que este dispositivo no tiene 3D Touch es que si presionamos por unos segundos, nos da la sensación de que si tuviéramos usando el 3D Touch en este dispositivo, aunque no cuenta con él. Si lo presionamos en la pantalla, no vamos a sentir nada como cuando lo hacemos en el iPhone XS, 10R o cualquier dispositivo que tenga 3D Touch. Cuando presionamos, nos da esa sensación de un pequeño, vibra un poquito la pantalla cuando nosotros utilizamos el 3D Touch. Otra de las diferencias que vamos a encontrar en estos dispositivos es que ustedes pueden ver que el iPhone XR solamente cuenta con una cámara. El iPhone XS y XS Plus cuentan con dos cámaras en la parte trasera, aunque la cámara del XR es la misma que tenemos en el iPhone XS Plus. Lo único que esta es una sola. A pesar de que el iPhone XR tiene una sola cámara, también este tiene la capacidad de hacer fotos en modo retrato, aunque no lo puede hacer como en objeto. Ustedes pueden ver, aquí está este pequeño elefante. No lo puede hacer en objeto, solamente es con persona. También este dispositivo tiene el modo retrato en la cámara frontal. Es una cámara de 7 megapíxeles. Es la misma que tenemos en el iPhone XS, XS Plus. Es exactamente la misma cámara. O sea que no hay una diferencia entre estas dos cámaras de este dispositivo, a pesar de que este tiene una sola cámara. Es exactamente igual y graban a la misma resolución. Les voy a mostrar en ajuste. Vámonos a ajuste. Vámonos a ajuste donde dice cámara para que ustedes vean que estos dispositivos graban exactamente igual. A la misma resolución no hay ninguna diferencia entre estos dos dispositivos a la hora de grabar video. Es exactamente igual en todo. Ustedes pueden ver. Así que si ustedes están pensando comprarse el iPhone XS o XS Plus solamente por la cámara, están cometiendo un error. Porque el iPhone XR hace exactamente lo mismo. Hay alguna diferencia. Como les dije al principio, el iPhone XR no tiene 3D Touch. El iPhone XS o XS Plus sí lo tiene. Así que no hay tanta diferencia entre estos dos dispositivos. Internamente son prácticamente idénticos. La única diferencia que vamos a encontrar internamente es que el iPhone XR solamente cuenta con 3 GB de memoria RAM. Y el iPhone XS y XS Plus cuenta con 4 memoria RAM. En cuestión de velocidad, estos dispositivos son exactamente igual a la hora de abrir aplicaciones. Es idéntico. O sea, ustedes no van a notar una diferencia entre estos dos dispositivos. Porque como les dije al principio, internamente son exactamente igual. A pesar de que el iPhone XR solamente cuenta con 3 GB de memoria RAM. Así que ustedes no están perdiendo muchas cosas. Si ustedes quieren tener la experiencia de un dispositivo como el iPhone X, pero no tienen la posibilidad de comprarse el iPhone XS o XS Plus. Así que el iPhone XR es una buena opción. Es posible que yo me cambie a este dispositivo por unos días para ver cómo me va con él. A pesar de yo haber utilizado el iPhone XS Plus desde que salió. Así que aquí está la diferencia entre estos dos dispositivos. Otra de las cosas que ustedes van a tener en el iPhone XR es que la batería dura más que en el iPhone XS Plus. Aunque ustedes no lo crean, en este dispositivo dura más. Esto se debe a que el iPhone XR tiene una pantalla LCD. Por eso no necesita tanta potencia y consume menos batería. Así que estas son las cosas que vamos a encontrar la diferencia entre estos dos dispositivos. Yo espero haber aclarado sus dudas porque sé que hay muchas personas que no saben cuál es la diferencia entre estos dos dispositivos. Así que prácticamente son idénticos solamente con algunas cositas que el iPhone XR no tiene. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.